Amigos y seguidores de la revista Master MX, los saludamos el día de hoy domingo, el día de hoy domingo, que hicimos nuestra primera escala en el cerro de Nanchital, vamos rumbo a Posa Azul, por ahí me están dictando que es Posa Azul, y bueno para allá vamos y vamos a traer imágenes para que todos ustedes disfruten el día de hoy, aquí nos encontramos en el cerro, hicimos la primera escala obligatoria en el cerro, y bueno les vamos a mostrar más imágenes y más videos en el transcurso de este video que tenemos preparado para ustedes, muchísimas gracias y ya saben hay que darle like a los videos y a la página revista Master MX, también página Master MX y pues el saludo para todos ustedes, hasta la próxima. Ya vamos rumbo a Posa Azul, vamos en el vehículo, aquí con nuestro amigo el ingeniero Juan, que nos invitó a un tour, y bueno vamos grabando, ahí está, vamos grabando parte de todo lo que estamos viviendo el día de hoy, y la verdad está siendo una experiencia inminable, y pues vamos a tener muchas más imágenes, aquí tenemos a él que ya lo saludó, por supuesto de este lado vamos a tratar de grabar a otro copiloto que tenemos, ahí está, bueno, muchísimas gracias por estar en nuestra página, por seguirnos, y vamos a estar subiendo más videos, para que disfruten. Ya estamos disfrutando, ya estamos aquí, aquí nuestro amigo que también llevó con nosotros, hicimos todo un recorrido, ahí nuestra cámara que está grabando, ¡Uy! ¡Hasta el pico eso! Saludos para nuestros amigos, que ya estamos disfrutando de Posa Azul, esto ya es perteneciente a Aminatitlán, así es, Aminatitlán, estamos en Posa Azul, perteneciente a Aminatitlán, y nos estamos regresando, regresamos, porque ya está muy hondo, está muy hondo, está muy bonito para venir a advertirse, en familia, la verdad fue toda una travesía la que cruzamos por ahí para poder llegar, gracias a nuestro amigo Ditex, aquí que nos trajo a él, patrocinador oficial de Master MX, a él, gracias.